Porque fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía. Melanie Carmona, la hija de la cantante Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió este 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, que lamentablemente hace años habían arremetido íntimamente en su contra. Melanie contó que esto lo realizó, una persona que aún se encuentra dentro de su círculo familiar, con un texto difundido a través de su cuenta de Instagram. La joven influencer detalló a modo de carta, dirigiéndose al culpable, fechada en noviembre del 2016, cuando ocurrieron los actos. El texto que escribió Melanie sobre lo que ocurrió hace 5 años dice lo siguiente, 12 de noviembre del 2016, te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto. Me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir. En ese entonces, Melanie tenía tan solo 17 años de edad. Ella contó que ese día fue muy cansado para ella, por lo que se quedó dormida muy pronto. La hija de Alicia Villarreal cuenta que ella se despertó de madrugada, cuando el denunciado, de quien no reveló su identidad, estaba tocando la puerta de su habitación. En este texto, ella escribe lo siguiente, Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa. Yo tomé la tonta decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Quedé totalmente paralizada por un buen rato. La noche en la que Melanie y probablemente sus hermanos quedaron al cuidado de este familiar debido a que su mamá, Alicia Villarreal, y su padrastro, Cruz Martínez, estaban fuera de la ciudad. Esta joven se encerró en el baño, tratando de asimilar lo que había pasado. Ella no podía creer lo que estaba viviendo a manos de una persona tan cercana. Tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más, cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve encerrada dos horas, con lágrimas en los ojos, en shock, hasta que tuve el valor de abrir la puerta para confrontarte. Y tú ya no estabas. La joven cuestionó la estrategia de esa persona, pues al parecer este había esperado el momento perfecto para actuar. Le llamé a mis papás histérica. No podía ni siquiera respirar de tanto que estaba mal y que mis ojos no dejaban de sacar lágrimas. Y tú fuiste listo en hacer lo que hiciste, cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como tonta. Me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada. Me hiciste sentir como si fuera mi culpa. Y lo malo de todo es el hecho que tengo que seguir viendo tu cara. Te friega, quedito. Todas las navidades. Porque hasta la fecha, mi abuela no sabe. En este escrito, Melanie comenta que muchos le empezaron a decir que por qué en ese instante ella no hizo algo al respecto. ¿Por qué no arremetió en su contra? Ella responde diciendo Pero uno no sabe lo que vive la otra persona hasta que le pasa. Ella cuenta que se quedó totalmente paralizada. Que no podía creer como esa persona a quien ella consideraba y veía como un hermano mayor. Había tenido el valor de verla de otra manera. Cuando ellos prácticamente habían crecido juntos. Melanie añade que ella se arrepiente mucho de no haber tenido el valor de arremeter físicamente en su contra. De no pararse, de no haberse movido. O de haber hecho algo. Para casi finalizar con su mensaje, ella comenta Tuve que contener mi llanto y hacérmela fuerte todas las veces que tuve que verte y ver cómo todos los que sabían se les había olvidado lo que pasó. Ver cómo te trataban como si no hubieras hecho nada. Como si no fueras culpable. Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma. Y te agradezco tremenda lección. Mel termina diciendo que ella no puede confiar ni en su propia familia. Y que ha vivido una realidad que muchas mujeres lamentablemente han tenido que vivir. Porque fue demasiado difícil. Porque tuve que hablar con mi papá. Mi papá no sabía. Paralelamente esta joven publicó a través de sus historias. Que sabía que el contar esta experiencia le traería muchísimos contratiempos. Pero que ahora ya no le importa. Otra de las cosas que resaltó es que su padre no sabía nada al respecto. No pude contarle en el momento y tuvieron que pasar 5 años para decirle. Arturo Carmona se enteró al mismo tiempo que todos nosotros. Al ver la publicación de Melanie en su cuenta de Instagram. Para finalizar con estas historias Melanie también contó. ¿Por qué ahora ella quiso dar a conocer su historia? Porque quiero que más mujeres y más niñas cuenten su historia y no tengan miedo. Este fue El Muro de la Fama. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.